La, 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 la Qué bueno, qué bueno a él Qué bueno, qué bueno a él A él Mi padre con cinco estrellas no pudo ser general Mi padre con cinco estrellas no pudo ser general Y yo nada más de campo hice en la tierra temblar Óyelo a él Siempre tengo por costumbre cuando llego una morada Siempre tengo por costumbre cuando llego una morada Saludar la muchedumbre como persona educada Óyelo a él Siempre tengo por costumbre cuando llego una morada ¡Qué bueno, qué bueno a él, óyelo! ¡Qué bueno, qué bueno a él, a él! Está Alberto el militar, que salió en la procesión, con tricorn y con bastón echando un bote a la mar, óyelo a él. Vamos a ver a Sebastián, todos juntos, ande conmigo, esto que dice así. Ave María morena 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 A mi vainilla, mi vainilla, mi vainilla Forena, forena, morena, morena 어, el pie de pieza se va a tumbar Forena, senadora Forena, orenia, orenia, orenia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!